Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI celebra la reforma propuesta, toda vez que, como bien señala tanto el dictamen a discusión como la minuta enviada por parte de la colegisladora, en la medida que se fortalezca a las instituciones catastrales, se fortalecerá también las haciendas locales, a través de la recaudación de impuestos inmobiliarios, como son el predial y el traslado de dominios dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad. Coincidimos con el presente dictamen en cuanto a señalar que actualmente el registro público de la propiedad en el país presenta diversos problemas que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad, lo que trae como consecuencias un impacto al catastro en cada entidad federativa y tiene y con el cual permite determinar las bases grabables para el pago de los impuestos prediales y traslado de dominio. Esto pese a los programas implementados para mejorar, modernizar y actualizar los registros públicos, mismos que no han logrado su objetivo de contar con un registro público eficiente y eficaz que otorguen certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos. Esta reforma es fundamental, ya que resulta a todas luces prioritaria generar información para el ordenamiento territorial y para la política pública de desarrollo urbano y vivienda, con lo que se evitarán miles de litigios hereditarios por falta de claridad en las propiedades. Por otro lado, las instituciones de seguridad pública y fiscales podrán contar con una herramienta de apoyo a sus investigaciones y las familias y las empresas podrán tener mayores oportunidades de acceso al crédito, atendiendo que a cada dicho registro protege la seguridad de los derechos que garantizan la certeza jurídica de la titularidad de los inmuebles registrados. La legalidad de las transacciones del mercado inmobiliario constituyen reducir el costo de averiguaciones, seguros, incertidumbres, así como probables litigios. Es de señalarse que la propuesta al actualizar el sistema constitucional propicia un nuevo marco regulatorio que permitirá la modernización del catastro, lo cual sin duda beneficiará a la economía nacional al contribuir a cobrar mejor de manera progresiva y equitativa los impuestos locales, complementando así la máxima de justicia distributiva que debe deprivar en materia tributaria. Bajo el anterior orden de ideas, es menester considerar que de aprobarse la propuesta se otorgará mayor certeza y seguridad al patrimonio inmobiliario de las y los mexicanos, lo cual a todas luces constituye condición fundamental en la materia, toda vez que el patrimonio de las personas y de las familias es uno de los bienes jurídicamente tutelados de mayor envergadura. Es preciso reconocer que México tiene un pendiente en la materia, lo que se requiere modernizarla a las instituciones registrales para estar a la vanguardia a nivel nacional e internacional y así coadyuvar en el trabajo de las autoridades fiscales y de procuración de justicia, facilitando con ello la traslación de dominios de los muebles bajo criterios de certeza, equidad y transparencia. Debemos perder de vista que una auténtica política pública de vivienda y de desarrollo urbano requiere de las herramientas confiables y actualizadas que permitan un verdadero desarrollo sostenible que impulse un crecimiento urbano lógico, armónico, sustentable, eficiente y orientado a las necesidades ciudadanas y regionales. Bajo el anterior orden de ideas, resulta conveniente dejar en claro que la propuesta en comento se inscribe en el marco del nuevo federalismo, de donde resulta necesario fortalecer las capacidades recaudatorias de los estados y municipios, así como contar con instrumentos útiles de registro mobiliario y de catastro. De ahí resulta fundamental en el primer término adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución, no sólo para elevar la ley fundamental de esta facultad del Congreso, sino como una forma de reconocer que las legislaturas locales también forman parte del constituyente permanente, por lo que su aval y su voz en este tema no pueden dejar de ser tomadas en consideración. Reconocemos que la propuesta que hoy está en nuestra consideración requiere para su cabal implementación de la suma de todas las voluntades, porque implica posibilitar desde el punto de vista económico, político, jurídico e institucional a los municipios del país para que modernicen sus registros al tiempo que fortalezcan su capacidad recaudatoria, lo cual sin duda alguna fortalecerá su economía en beneficio de la población, respetando en todo momento la autonomía municipal. En México es claro que la idea federal ha sido columna vertebral en la Constitución de la República y lo debe seguir siendo. El federalismo unió la voluntad común, la variedad de culturas regionales, desarrollos históricos, las realidades locales que conforman al país diverso que somos. El federalismo, por su importancia en la vida nacional, exige una renovación constante del Pacto Federal que restablezca el equilibrio entre los poderes del Estado, de los distintos órdenes de gobierno y las facultades de cada uno en la materia. Por ello, esta propuesta no tendría ningún sentido si no cuenta con el aval mayoritario de los congresos locales. señoras y señores diputados, el grupo parlamentario del PRI una y otra vez ha señalado que el federalismo no será una realidad hasta en tanto venga acompañado en su diseño de la suma de voluntades, de la actitud y de los actores sociales, políticos e institucionales involucrados y comprometidos en el afán de trascender en el orden práctico y cotidiano, compartir importantes tareas legislativas y gubernamentales en México, de grave desigualdad social y de latente desequilibrio regional, es la mayor y la mejor de las ventajas del sistema federal, como lo es también el dictamen que aquí nos ocupa. En este sentido, es importante dejar en claro que si bien el fondo del dictamen merece nuestra posición favorable, es también pertinente aclarar la importancia de legislar con mayor pulcritud técnica y jurídica y de ahí que se considere pertinente modificar los alcances de la propuesta contenida en la minuta para adicionar la fracción vigésima novena R que corresponde al orden consecutivo. Es cuanto, señor presidente.